¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo, ya que se enfrenta a los rayados del Monterrey en contra del Atlético Pantoja. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Monterrey vencerá fácilmente al equipo de Pantoja. Amigos, que si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido del Monterrey totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo el partido entre Monterrey y el Atlético Pantoja. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno amigos, los rayados del Monterrey buscarán llevar su buen nivel de la Liga MX a la Liga de Campeones de la CONCACAF cuando se enfrenten en República Dominicana al Atlético Pantoja en la ida de los octavos de final de la CONCACAMPIONS. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los dirigidos por el Vasco Aguirre. Vaya que se tomaron este compromiso totalmente en serio, ya que al parecer viajan con todos sus titulares a disputar este partido. Como recordaremos, los regios fueron campeones en su última participación en la CONCACAFAMPIONS, donde vencieron a Tigres en la edición del 2019. Y ahora amigos, en su visita a República Dominicana, buscarán hacerse del triunfo y vencer al Atlético Pantoja. El Atlético Pantoja, por su parte, aún no han tenido actividad en todo el 2021. Y es por ello amigos, que esta situación la debe de aprovechar el Monterrey para sacar la victoria. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Monterrey y Atlético Pantoja podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports en México y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, como sabemos, dará inicio a las 7pm hora de California y se verá por la señal de tu DN. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y nos vemos con un próximo video.